A nosotros definitivamente Claudio es un jugador importante Lamentablemente tiene la lección que lo deja al margen del partido Pero nosotros tenemos que voltear la página Definitivamente tenemos jugadores importantes en este equipo que pueden suplirlo Definitivamente no como lo que significa Claudio para nosotros Pero nada, hay que voltear la página rápido Tenemos un partido súper importante el domingo Para nosotros es importante este partido Y nada, con respecto a la posibilidad de tapar Yo siempre lo he dicho, lo define el técnico Yo soy tranquilo, trabajando, duro, parejo con mis compañeros Con Raúl y con Leao Y lo más importante es llegar de la mejor manera a la partida Saludar a los amigos colombianos Sin duda que son jugadores importantes Que en sus clubes están haciendo las cosas bien Jugadores que por algo están en Europa Y definitivamente en el individual marcan diferencia Pero yo soy un convencido de que el fútbol es colectivo De que los equipos fuertes ante las individualidades Se opacan muchas veces a las individualidades Y eso es lo que estamos tratando de hacer Nosotros somos un equipo La eliminatoria para nosotros Va a ser dura Porque los equipos como Perú, como Colombia Están luchando por puestos importantes Pero nosotros tenemos que saber Que local tenemos que ganar Y tenemos que hacer las cosas bien Y tenemos que hacer las cosas bien ¡Gracias! Y tenemos que hacer las cosas bien